Saludos, buenas bendiciones a todos los vegetarianos del mundo Como siempre queremos darle la gracia primeramente a Papito Dios El Dios del Universo, el Dios, el gran Yo Soy, el que lo puede todo El que nos permite un día más, luego a todos los espíritus Por permitirnos también ser parte de ellos Señores, vamos rumbo a Villahermosa Donde estaremos entrevistando a un hermano de la religión Donde estará contando su historia Ustedes saben que nosotros siempre vivimos innovando Y llevándole contenido a ustedes que están fuera y dentro del país Hoy tendremos la oportunidad de entrevistar a Michael D. Manwell Donde tiene una excelente y linda historia Donde nos tiene que contar cosas que uno no sabe Y yo soy de lo que digo, que de cada servidor espiritual Algo se aprende Entonces, en breves momentos Estaremos llegando allá A donde Michael D. Manwell De antemano quiero darle la gracia a cada uno de ustedes por el apoyo Gracias por seguirme Gracias por siempre estar pendiente de mi proyecto Y nada Este soy yo Yo vanigueto Siempre llevándole contenido Y recuerden bien que siempre les digo a ustedes Yo hago las entrevistas Y lo que ustedes hablen privado Y sucede entre usted y el hongán O el brujo Como nosotros les decimos aquí Son problemas de ustedes Suena un poco feo lo que yo digo Pero Lo que les quiero decir realmente a ustedes Es que yo no voy simplemente Para que ustedes estén trabajando con los honganes Sino para que ustedes conozcan mi cultura Para que ustedes conozcan parte de lo que es mi religión Si usted El hongán le dio vibra Y usted entiende que el hongán le puede resolver Hago una consulta Y a través de la consulta Si le va bien Y él acerta a decirle lo que usted anda buscando Y usted entiende que debe trabajar Trabaje ¿Me entiende? Pero no es el único objetivo De que usted se envale a trabajar con el hongán El objetivo es que usted conozca mi cultura Que usted sepa que aquí En nuestra querida y hermosa Conceta República Dominicana Hay muchos trabajadores tradicionales Llamados hongán Mambo Mamboza Cartomante Vidente Y un sinnúmero de cosas bonitas Que pasan en nuestra religión vudú Desde ya Muchas gracias a todos ustedes Vamos allá ¡Rompe! Ya estamos llegando Ya nos encontramos ya en el municipio de Villahermosa Recuerde Que a la hora de lavar su vehículo Y recortarse Recuerde visitar Africano Caluá Mírenlo ahí Lo mejor que hay En el municipio de Villahermosa Africano Caluá Mírenlo aquí Africano Caluá Y miren la peluquería The King Michael Peluquería Que es de la misma compañía Del Africano Caluá Estamos ubicados en la calle 15 Señores Casi Cerca de La Farmacia de Plutarco Conocido como Farmacia Gaisel Ya ustedes saben Africano Caluá Africano Peluquería El final Señores recuerden Estamos juntos Ya en breve Con Michael De Manbue Señores Donde nos estará contando Una historia Eh Nada Historia Para llevarlo a ustedes Y conocer un poco más De nuestra religión Recuerden Recuerden como les dije a ustedes De cada De cada persona espiritual Se conoce Otra cosa que les voy a decir En la misma calle 15 Aquí Tenemos un apartamento De primera Donde próximamente Ya estarán disponibles En En esta aplicación Que Las personas de fuera Un IMB Mírenlo aquí Esta es Una de De las viviendas De nuestra madre La Gerta Recuerden Que estamos ubicados En la calle 15 Mírenlo ahí Y tenemos Disponibilidad Tenemos disponible Y muy pronto Estaremos inaugurando El Drinks Estaremos inaugurando El Drinks Aquí Donde la madre Gerta Ya ustedes saben Estamos ubicados En la calle 15 Villahermosa Eh Casa Número 25 O sea Edificio Apartamento Donde nosotros Estaremos llevándole A ustedes Miren aquí La exclusiva Todos se están preparando Para cuando Vengan Es a romper Que vamos Recuerden Próximamente Ah y al lado Tenemos también El Peluche Boutique Ya ustedes saben Como siempre La madre Innovando Miren aquí Miren aquí Miren aquí señores Recuerden Peluche Boutique Próximamente Tendremos El Drinks Señores Ya estamos en la calle Del brujo Michael De Manbue Recuerden Estamos en la calle De los maestros Señores Miren en el colegio Donde estudiaron Mis hermanos Recuerden que yo soy Oriundo De aquí de la Romana Específicamente Del sector Y municipio De Villa Hermosa ¿Aquí estudiaron Mis hermanos? Eh Nada Ya estamos llegando Aquí al lugar Donde vamos a estar Entrevistando A este Hermano De nuestra religión Donde nos estará Contando su historia Ey Pero mira Él vive en un lugar Poppy Para que tú veas Que en nuestra cultura Estamos por doquier No es como la gente Dicen Que ah no Que todo el brujo Es rabalizado Que todo el brujo Vive mal Mentiras Son Por eso son cosas Que nosotros Debemos llevar Diversidad De Cultura Diversidad De nuestra religión Donde Cada uno De nosotros Vamos a ir conociendo Miren aquí Y ya estamos En el barrio De donde vive Nuestro hermano Michael Vamos allá Bueno señores Ya Estamos aquí En la casa De Michael De Manbueve Creo que lo dije Si bien Michael De Manbueve Mirenlo aquí Donde vive el hombre El hombre vive Aquí en esa casa De dos plantas Amarillo Con mamé Claro Se podría decir ¿Verdad? Vamos a parquearnos De este lado Porque ya adelante Hay un vehículo Y no podemos Parquearnos En todos los lados Ya ustedes saben En breve momento Le estaremos llevando Lo que es nuestra religión Vudú Con este hermano espiritual Vamos para allá Saludos buenas Bendiciones a todos Los victorianos Señores Ya por fin Llegamos aquí Donde Michael De Manbueve Donde estaremos Entrevitando Este icono De nuestra religión Vudú Donde vamos a tratar De conocer un poquito De él Y ustedes saben Que antes Nosotros siempre Le damos un chequeado Al lugar Miren aquí Aquí vive Michael De Manbueve ¿Cómo se llama La calle Chulón? Calle Eugenio Perdomo Estábamos en la Estábamos en la calle Eugenio Perdomo En la entrada De los maestros Señores Miren aquí Como siempre Dándole un chequeado Al lugar Para que ustedes vean El muchacho No vive rabalizado Nada Vamos allá Ustedes saben Que siempre Todos los ungajes Tienen un callejón ¿No es así Chulón? Sí, sí Chulón Sí Ven aquí Ya desde aquí Ustedes van viendo Ah, algo interesante Que me di cuenta ahora Cuando iba entrando Es que Arriba vive Una mambosa ¿Verdad? Sí Arriba vive una mambosa Miren aquí Aquí Ahí está el bucán Fegay Miren aquí Aquí es que Hace sus eventos Espirituales A lo que nosotros Le llamamos Prillé Miren aquí Los puntos De loguedese Algo muy chulo Muy bonito Con gracia A la misericordia Miren aquí Wow Muy bonita imagen Señores Miren aquí Bello Bueno Más luego Quiero que él No esté dando Las explicaciones De De todo esto Vamos allá Señores Miren aquí Él vive aquí En esta casa Saludos Señores Bueno Hay gente corriendo Ya usted sabe Eso es terrible Mi hermano Saludos Buenas bendiciones ¿Cómo se sienten? Estamos bien Ahí mi madre Hola hola ¿Cómo te están? Estamos bien Bro ¿Todo bien? Todo bien Señores Bro Háblanos de yodo Primero Tú sabes que nosotros Siempre Venimos Hacéndole preguntas Pero vos que ellos Son embarazadas Bueno Primeramente Cuando yo le pongo El punto mío A lo embarazada Yo lo hago espiritual Espiritual Que no lo llamo En cabeza Si no Lo pongo A ellos dos Para que Me lo repartan Primero se les reza Al embarazada Se les toca Y después Cuando ya Se va a recibir Yo lo pongo A ellos Para que me lo repartan Wow Que lo reciban En persona Prácticamente Ok Ok Ellos son Mellizos Ellos son hermanos ¿Verdad? Si ¿Qué vienen siendo? Siameses Gemelos Gemelos Increíble ¿Cómo usted llama Broder? Me llamo Mello No, no Tu nombre Real Y Eric Eric ¿Y tu brother? Eric Bernier Eric Bernier Los dos tienen Casi el mismo nombre Lo que Ok Algo que le haya pasado A ustedes En el espiritual Que ustedes no me puedan contar No ¿No tiene alguna historia Algo que tu entiendas Que tu digas Bueno el espíritu Me salvó de eso No, todavía no Bueno Ok dale brother Esto fue Con el Uno de los Aquí De la casa Si Que no venía mucho aquí Desde ya En cabeza Me lo decía Que suelte la calle Que la calle Nos dejan abuelos Y me dijo Me sentó Y me dijo Esto es así Te voy a salvar de una Si te dejan de la calle Tú verás Que te estoy hablando Y si sales de la calle Si sigues en la calle Tú vas a ver Como lo que te va a pasar ¿Y qué es tu sesión de Dios Cuando yo dejé Que la calle La dejé Que me quede en mi casa Tranquilo Lo que me iban a pasar A mí Le pasó al amigo mío Que le di un machetazo Aquí en la mano Madre mía Y después Te ya me lo jaló Y otra más De que te ya me dio Una pela Te dio una pela Cuéntanos ¿Cómo fue eso mano? Eso fue Por eso de la misma De la calle Pero cuéntanos Cuéntanos ¿Te dio una pela En un sueño O digas real? No en espíritu Si no me lo mandó Con una O sea Con una gente No me lo dio Por los misterios Si no Quisieron que me dio Una pela Ok Pero tú Prácticamente Como que Desobreciste algo Si Que no quería Soltar la calle Por estar en la calle Jodiendo en la calle Ok ¿Y qué sucedió Cuando llegó Tiyan ¿Qué te dijo? El mismo día Que me dieron Él me mandó A buscar Me mandó A buscar Y me sentó Y me puso La pela Y me dijo Cuando yo te den la pela Yo te voy a poner La mano en el hombre Y te voy a decir Esto te pasó Por esto Y por esto Y así mismo Me sentó Y me hizo Te puso La buena en el hombre Y te lo dije Tal y tal Y tal Y tal No pele Que eso fui yo Que hice que te lo dieron Y desde ese momento Desde ese momento Yo no he vuelto a relajar Con ti Gracias a la misericordia Qué bueno Qué bueno Señores Nosotros Quisimos hacer algo diferente Porque Nunca había pasado así De que llegaba Donde un gato Y más muchachito joven Estaba como así Con ¿Cómo le dicen? Con algún tipo de De servicio O sea que tú le tienes Tú le estás Aparte de todo Tú le estás enseñando algo a eso Yo le enseño Sí Le enseño Lo estoy incluyendo Sobre todo La cosa Le digo que hay que tener Siempre respeto Con todos los locales Sí Y servidores De misterio Ok Qué bueno Qué bueno Bueno muchachones Y más preámbulo Déjame ahora Concentrame con un gato aquí Y de verdad Gracias por su tiempo Bro wow Qué historia interesante ¿Y todo eso pasó en tu cabeza? Sí Si ya un subió En cabeza mía Y le dijo Que le iba A pasar Eso Entonces Él estaba como De rebelde En primeros Y cosas Entonces cuando él vio La realidad Después vino Y le pidió Como perdón Sí Un padón Le pidió Ok Bro Entonces ya Vamos a hacerlo formal Como siempre lo hacemos ¿Dónde tú naces hermano? Yo nazco en San Pedro De Macorí En el barrio El Toconal De donde es Vaquero 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 Señores Vaquero En algún momento Tú llegaste a ver Vaquero Silviendo Porque él es parte Una historia Que tú recuerdes De Vaquero Que tú no puedas contar No Mucha no Pero si no Yo lo veía Era en la calle Y cosas así Pero nunca Compartí con él Profundamente O sea Pero Dónde me refiero A términos espirituales Pirillé Gagá Algo que le hagan Participado No Ok Porque tú sabes Que él es servidor Ok Ok Bro Entonces tú naces En San Pedro De Macorí En el Toconal ¿Qué estudiaste? Llegaste a estudiar ¿Qué curso llegaste? No Yo terminé El bachiller Yo estudié Promotor de salud Estudiaste Promotor de salud Ok ¿A qué grado? ¿Qué hace un promotor de salud? Yo termino Un promotor de salud Son los que dan En charlas En la comunidad Que hablan De las enfermedades De ITS Y Entre otras Oh Qué bien Entonces tú Llegaste Terminaste el bachiller Y en lo que tú Estabas en San Pedro No llegó a pasarte Un caso Vamos a suponer La escuela Porque siempre Los hermanos cuentan Algunos casos Que le suceden a ellos Con los espíritus A ti Fuiste la excepción No llegó a pasarte nada Bueno Cuando yo estaba En segundo De bachiller Yo terminé Fue A las 17 Wow Temprano Cuando yo estaba Ya en segundo Yo me Me escapaba Para los brilles Para la fiesta Pero yo Estaba en la escuela Para la mañana Y entonces yo Salía a hacer La tarea Como en la tarde Entonces ya A las 6 Tenía que Regresar A mi casa Entonces Mi mamá Era como muy Incómoda Que no Me dejaba Ni salir Entonces yo Yo como que Me escapaba Para los brilles Entonces yo tenía Un relojito Desde que daban Las 6 Ya yo tenía Que estar En la puerta De mi casa O sea Que tú Tú salías De la escuela Y de la escuela Te iba a los brilles Y del brilles Tú decías Tú cogías O sea Ese día Yo supongo Tú no cogías Materia Porque tú Estabas En los brilles Yo me escapaba También Yo decía Yo voy Para la escuela Entonces yo Echaba Un poloché En la mochila Cuando yo Doblaba La esquina Me lo Me lo ponía Y ya tú sabes Y a gozar Prillés Y a gozar Prillés ¿Qué edad Tú tenías Cuando eso? Yo terminé A los 17 Como en eso De los 15 Porque yo comencé Para los Prillés 15 años ¿Y qué te llevó Vamos a suponer A tu primer Prillés? Bueno Por un amigo mío Que me invitó Entonces como que No me gustaba Yo le tenía Era miedo A los primeros Y entonces Después fue Que me fue Gustando Y cosas así O sea Tú Tú aceptas Vamos a decir La invitación Del amigo Sí Pero tú le temías Yo le tenía miedo ¿Pero por qué? ¿Qué te llevaba a tener? Bueno Cuando subían Los Petroces El primer lugar Que yo vi Fue Aceli Que no En cabeza De un amigo mío Se llama Monchi De San Pedro Entonces cuando Yo la vi Que Que subió Que se dobló Un puñal Yo me Embalé Entonces yo no quería Entrar Para adentro ¿Y qué te dijo El amigo tuyo? Yo no te llamó Ven que no va a pasar Pero yo no entré más No entré Yo me quedé Ok 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 Entonces está bien Ya de ahí Tú sigue estudiando Y tú llegaste A trabajar Como algún tipo De De trabajo Antes de llegar a esto Bueno A la religión Antes de esto Sé que yo Primero Comencé con los Con los santos Pero no No estaba Dí que ya Sentado No no Te pregunto Por ejemplo Tú tienes 17 años 16 años Terminaste la escuela Sí Tú sabes que ya Cuando tú llegas Vamos a suponer 18 Normalmente Tienes que trabajar ¿Tú no llegaste a trabajar A algún tipo? Yo no trabajaba Nunca trabajaste No Nunca trabajaba Nada que no te Sí Yo trabajaba Pero que A esa edad No Yo comencé Primero Con los Con los Y cosas Yo iba a ir A los A los A los Y Y cosas De Fue en un tiempo Porque yo me Ingresé En la clínica De San Pedro Sí En la clínica Esperanza Y Caridad Fue que yo comencé Como promotor Ok 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 Pero te pagaban Algún sueldo por eso Sí Ok Perfecto Está bien Entonces brother Ya que tú dices Que tú no has trabajado Tu mamá Tu papá ¿Uno de ellos Servía a los espíritus? La mamá De mi mamá Era quien trabajaba Ella Viene siendo tu abuela Sí ¿Con qué espíritu Trabajaba ella? Ella trabajaba Con San Miguel Guede Limbo Y Ana Inza ¿Cómo se llama ella? Ella se llamaba Tatica Saludos Tatica Donde quiera que se encuentre Murió ella cuando yo tenía Paz a tu alma Como Nueve De ocho A nueve años Y luego que ella falleció No hubo No hubo como Un tipo de revelaciones Contigo Que tú te soñabas Que ella te decía Mira tú Tú vas a hacer esto Nunca te ha pasado Ok Bro Entonces ya Para entrar crudo a esto ¿En qué momento tú decides Bueno Voy a servir a los misterios ¿Qué te llevó A servir a los espíritus? Bueno Yo venía primeramente A la romana era de visitante Para donde los amigos míos Cuando tenían actividad Brillé Yo venía por dos días Y tres Y regresaba A San Pedro Como que no tenía como Nada Fijo Si no venía Los misterios Como me Me subían Pero no Trabajaban No trabajaban O sea Subían y ya Y no trabajaban Ok Pero yo te pregunto ¿En qué momento? Bro Entonces ¿En qué momento en sí Tú rompes? Ok Ya yo Escúzame Tú dices que Venía Aquí donde los amigos El primer Brillé Un amigo fue que te invitó Pero ¿Cómo tú llegas Una persona Que le temía A los espíritus Y de repente Tienen este bello altar Señores Miren aquí Para que ustedes vean De qué se está hablando Cuéntame hermanito Bueno Ajá Te escucho Sí Primero era medio Cuando Cuando Yo comencé A visitar Los brillé Me daba como Un escalofrío Primero Yo me sentía Como raro Pero yo no sabía Ok Y un día Yo le pregunté A mi mamá Pero mira Yo me siento Así, así, así Y creo que tal Y mi mamá Como no le gustaba Ella tú sabes Me decía Que no Que eso es Y se mareaba Así Pero después Ella me dijo Un día no Eso viene ya De mi mamá Que era que Trabajaba con los santos Con los seres Y cosas Entonces Ella ya Me fue Explicando Para que yo Para que yo Tenga más Entendimiento Ok Señores Hoy nosotros vamos A hacer una entrevista De aquí para atrás De atrás para adelante De atrás para adelante Cuando tú Sentías los calos fríos ¿Qué te llegaba a la mente? ¿Tú te montabas? ¿No te montabas? ¿Qué te decían? ¿Cómo te comunicaban? ¿Qué cambiaba en ti? Bueno Una vez yo estaba En una fiesta Que me recuerdo Y yo estaba Sentado Ajá Y ahí como que Me subió Una cosa Y cuando yo vine a ver Me pareo En el suelo Y entonces Cuando ya yo Cuando ya Yo desperté Yo me embalé A mi casa Sí, sí Y después de ahí Seguí Estabiendo Entonces La primera Maitreza Que me subió Fue Anaísa Anaísa Sí Pero antes De tú montarte Con todos los seres Que tú te montas Sí ¿Cómo fue Esa experiencia? Yo estaba Un día Donde unos compañeros Míos Que estaban ellos Tenían una Hora santa Ajá Y entonces Estaban Invocando A los misterios Ahí Ahí, ahí, ahí Y entonces Hasta que Esa cosa Como que Se me pegó Así Yo no No la Aguantaba Así Y me subió Ella Pero ella Nada más Me pasó Te pasó Y se fue así De una vez O sea Que cuando tú Dices que te pasó Fueron Que no duró Un segundo Segundo Un minuto Vamos a decir Sí Ok Pero ¿Y qué cambió en ti A partir de ese momento? Porque dicen Muchas personas dicen Que ya la vida de ellos No es igual ¿Qué cambia en ti? Bueno ¿En qué sentido? O sea Si Me especifico Tú me dices Yo Por ejemplo Si te sentiste mareado Si ya tú Porque tú le temías Sí Si tú No podiste comer Vamos a decir ¿Qué sucedió? ¿Qué hubo de cambio En ti en tu cuerpo? Algo diferente No Yo Me sentía El cuerpo como Raro Así Pero Después ya Se me fue como Pasando Y después dije Ya Yo me sentí bien Ok Entonces Volvemos a la romana Tú dices que Cuando tú inicias Sí En estos momentos Es que tú venías De visita aquí a la romana Donde tus amigos Tenían fiesta de dos días ¿Y qué sucedía ahí? Bueno La primera vez Que me subió Estilí De mambo Fue en la En la casa De mi compañero Y amigo Jonathan Criminero Saludos Mi hermano Jonathan Bendiciones Entonces Después Me subió Donde En chiquito Y después Se me fue Ya desarrollando Ella Y hasta que Ella se adueñó De mi cabeza Completamente Ok Pero ¿Qué Qué Ok Entiendo Pero Cuando tú dices Que ella se adueñó ¿De qué manera? Porque tú sabes que un proceso Si tú llegaste a bautizarte Sí Ya ¿A partir de qué momento Tú decides Dar el paso? Bueno Yo Sí La maestresa fue que Ella un día Se sentó con una De la madrina mía Y otro Y otro que Que es Mi padrino De los De pañuelos Y ella Se sentó Porque antes Antes de El bautizo Yo Yo tenía ya Un refrescante Que me lo dieron En San Pedro Y entonces Ya cuando Cuando Ella ya Se sienta Ella le dice Mira Ajá Yo me voy Ya Yo 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 quiero Un trono De Dame Sí Dino Dino Señores Quiero Explícale a la gente Por qué tú hablas así Porque Entre veces Si yo Como que Falses y cosas Lo que pasa Yo soy medio Gago Ya Por eso Señores Ok No 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 te preocupes La maestresa Dijo Ya no Yo Ya Ya Yo me cansé De subir En fiesta Para 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 beber Para bailar Ya Yo Quiero ya Un trono Para yo Sentarme A trabajar Y entonces Ahí ya Se sentó Un día A trabajar Mira con qué Fue que yo Comencé Con esa piedra Manada Wow Sí Y ahí Se llenaban Todo De Vela Y Ponían Una Siete Ocho Dieve Esa piedra Que tienen En específico Ese es Mi de Manbue Wow Eso fue Que Como Ya Ella La maestresa Fue que Lo Que lo buscó Ok Para trabajar Pregunta Eso lo buscaron En el mar O eso En el mar Vieron una Ah ok En el mar En el mar Porque lo buscaron Y Hubo Hubo Algún tipo De ceremonia Para ella Buscar Si fue Ella En cabeza O En cabeza Fue Ella lo Buscó ¿Cómo fue eso? Porque yo supongo Que te contaron Sí Ella Ella Lo Lo buscó En En cabeza Con dos Con dos Con Mi padre No sé qué Lo que te dije Sí Y entonces Ahí ya fue Al mar Hizo unos cuantos Puntos Que tenía que Hacer Y lo buscaron Y entonces Eso lo Lo llevaron Donde Yo vivía Primero Ok ¿Dónde tú vivías? Yo vivía En Linsanche La O Calle Primera Eso es En San Pedro En La Romana Aquí me voy Cuando yo comencé A trabajar Ok Pero Ok Para yo poder entender Tú vivías En San Pedro Yo me mudé De San Pedro Para La Romana Pero tú te mudas Específicamente Para trabajar O te mudaste Porque tenía que Mudarte De La Romana Explica No que yo vine Para acá Díjate Me voy a mudar Para La Romana Me voy a mudar Pero qué te llevó a eso Si fue la religión La maestresa La maestresa Fue porque ella ya Se sentó Con mi padrino Y le dijo No ya Yo quiero Un cambio Para mi caballo Sí Te escuchaste Ella Ella quería ya Un cambio Ok Entonces Ella dijo No ya Yo me Yo lo voy A sentar Para que Él te ya Firme Y tenga ya Un nombre Ok Brother Antes de nosotros Iniciar la entrevista Tú me contabas Fuera de cámara Que Es un poco Incómodo para mí Pero yo Como entrevistador Debo hacerte la pregunta Que no es Discriminando Ni nada Es simplemente Una pregunta Tú me decías Fuera de cámara Que En algún momento A ti Cuando tú Vienes creciendo No te gustaba Ser gay Y de repente Los espíritus Te hicieron Que tú fuera gay Para que le sirviera ¿Cómo tú me puedes Explicar eso? Bueno A lo primero Cuando yo Estaba con los hermanos Míos Yo tenía Mi novia Tenía dos Tres Cuatro Ya tú sabes Un chulo Manuel Un chulosito Entonces cuando Ya yo Cuando Ya yo comencé Con los ministerios Y cosas Entonces yo me sentía También como Raro Y entonces Yo decía No Anaísa no Porque ya yo veía Que Y entonces yo Escuchaba Que Anaísa como que Parten A los caballos Ok Y dicen No que Anaísa Y John Hook Es mentira Yo no creo Entiendo Entonces yo fui como ya Si entiendo como una Atracción Por los hombres Pero yo me sentía Después como Tú sabes Como que No era yo Pero pregunta Eso pasó Antes de tu servirle O después que tú Empezaste a servirle Para uno Cuando yo comencé Porque yo Yo tenía Mi novia Yo te dije Cuando tú comenzaste Tenía tu novia Ok Perfecto Pero entonces En la misma Empezaste la religión ¿Verdad? Entonces A partir del momento Que tú decides Servirle a los espíritus Ya tú empezaste A sentir atracción O fue primero Después que tú Te montaste ¿Cómo es? Después que Dejo Después que Que me subió La La maestresa Mierda Entonces A mi mamá A ellos No le No le gustaba ¿Cómo ¿Cómo le cayó A tu mamá Cuando tú Le vas a decir Mira Mami Yo soy Hoy en día Mi mamá Se murió Y ella era Homofóbica ¿En serio? No O sea tu mamá No me lo aceptaba Ella No llegó a apoyar Nunca Tú tenías que ser Michael en la casa Sí Que no era de que Ay que yo estoy libre Que se yo que Y me lo aceptaba ¿Dónde vivía tu mamá? Siempre ¿Dónde vivía tu mamá? ¿Aquí o en San Pedro? En San Pedro Ah entonces Ya yo estoy entendiendo Esas fueron Una de las cosas Que tú decides También venir a la romana Ya vamos a decir Como Rebelde Y no sentirte Apoyo de tu mamá Entonces Ya eso como psicólogo Yo analizando Tú De repente Empiezas A bregar con el espíritu Tu mamá No te apoya Entonces Luego viene el segundo paso Para mala suerte tuya En ese momento Empieza Esa atracción por los hombres Sí Tu mamá no le gusta tampoco Entonces ahí tú decides Partir Y hacer tu vida sola Sí Fue así mismo Sí Bueno Bravo Ok Entonces Ya Y ¿Cómo tú te sentías? ¿Cómo tú no llegaste a luchar Contra eso? ¿Para qué? Yo luché así Entonces yo me sentía Como rayo ¿Y qué? Lo que me pasa ¿Y qué? Por eso fue Una cosa Que después yo ya Decidí Quedarme así ¿Y tu novia? ¿En algún momento No, no, no Antes de tú Ya declarar Ella veía que yo Iba por una calle Yo me devolvía Y ella Espérate Tengo que devolverme Ella iba por un lado Y yo por otro lado Así que yo la veía cualquiera Para atrás me iba Claro Y no No llegaste No llegaste a conversar con ella Mira mi amor Disculpa No Más loca yo hablé Esto es un proceso Sí Yo dejé Eso así Anda el día Bueno Está bien Brother Entonces Ya tú explicaste algo Quería tocar ese tema Porque Es bueno que las personas sepan Yo pensé Yo Giovanni Yo creía que Ningún espíritu Te inducía a hacer nada O sea Yo pensaba Yo pero Puede hacer entonces Que los espíritus En algún momento Te hagan Hacer algo No sabía eso Brother Entonces Supongo que aquí No fue la primera vez Que tú empezaste a trabajar Bueno cuando yo comencé Yo Tenía una Habitación Cuando yo daba Una vuelta La cama Cuando daba otra vuelta Los tres santos Otra vuelta La nevera Entonces La maestresa fue que Se sentó Y hoy Gracias a Exilí de Mamboé Estamos aquí Vive en esa casa Entonces cuando Espérate pero Yo supongo que tú no llegaste así De la nada Llegué aquí No Yo pasé mucha Brother Entonces tú ¿Cuál fue el primer trabajo Que tú hiciste? Que tú recuerdes Bueno cuando Porque a lo primero Yo hacía Era como Trabajito Y Pero cuando ya Yo me senté Con la maestresa La maestresa Tenía un cliente Que Él 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 tiene Su familia Que Trabajo Con los seres También Y cosas Entonces Él la llamó Por vía de otra Persona más Y dijo Mira yo Yo quiero Esto y esto Él Él trabajaba En una empresa Era Y entonces cuando Yo comencé ya A trabajar con la Con la maestresa Él era ya El dueño De la empresa ¿Cómo? ¿Cómo? Pero espérate Él Desde que empezó A trabajar contigo Era dueño de la empresa No Él era un trabajador Y cuando La maestresa Comenzó a trabajar Ya Él Él tenía Su propia Empresa Wow Y entonces Él decidió Buscarle Una casa A la maestresa Buscarle Todo Acomodo Y esa cosa O sea Tu primer cliente ¿Y dónde era eso? ¿Dónde tú vivías? ¿En qué parte De aquí de la Romana? Yo vivía En Sánchez En Sánchez La O Increíble Bueno Ok Entonces cuando tú Llegas aquí ¿Qué cambia? ¿Qué cambió En tu vida? No ¿Cuándo? ¿Aquí? Sí ¿A qué alta casa Aquí? Porque yo supongo Que ya el mismo cliente Te trajo aquí Sí Él me la pagaba La casa también Ok Me buscó Todo Cualquier cosa Que la maestresa Quiere o algo Él se lo busca Él siempre está activo Ok Brother ¿Cuál es el espíritu Entonces que tú Trabajas en sí? Bueno Yo trabajo Con el cilindro De Manbue Y Pringuedé ¿Cuáles son esos? Tenemos imágenes De ellos aquí Sí Ok El cilindro de Manbue Esa es la dueña Y señora de la casa Ok Y ese es Pringuedé Allá Con los Guedes Ese es El área mía también Wow Entonces Vamos Vamos a ir aquí Con el cilindro Por ejemplo Un punto Del amor Que tú no puedas dar aquí De la maestresa O no del amor De lo que tú entiendas Tú dices Bueno mira Este punto sirve para esto Para esto Para la maestresa Sí Bueno Esta copa Ajá Sí Yo siempre le pongo A ella su copa de agua Claro que ella es Del mar También Entonces yo busco Un azulito Sí Se lo entro Adentro El azulito ahí Y busco Una Un platico Con miel Y ahí le pongo El nombre De la persona Sí Con el nombre De la maestresa ahí Ajá Y entonces después de ahí Le hago la invocación Y lo mando Para donde tiene que ir Ok ok Otro punto Que tú no puedas dar de ella Que tú recuerdes Que sea fácil Ahora mismo Que tú no puedas ayudar Ahí Bueno hay puntos Que a veces yo he tenido Un trabajo complicado Además Ella busca El nombre De la persona Ajá Lo ponen Ahí Ahí abajo de la piedra La piedra Así Y después de ahí Surge Ok ok O sea que tú Donde quiera que tú Un ejemplo te muda Tú prefieres dejar todo Y no ese punto Eso sí Porque con Eso porque yo Comencé Increíble Con La piedra De ella Y Y a cuántos lugares Ha ido esa piedra contigo Bueno A Tres casas Tres casas Ok 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 brother Seguimos Eh Otra pregunta Que te quiero hacer Y ¿Cómo se llama el ser? Pringuedé Pringuedé Ok Este Explícanos eso Primera vez que yo Escucho ese nombre ¿Cómo que? Él Viene Siendo De la De la rama De los Guedes Tú sabes que está Guedelimbó No 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 hay mucho Guedes Hay mucho Guedes Hay mucho entonces Es una escorta grande Que me Bautizaron Ese adueñón ¿Y cómo? Cuando Cuando a ti te bautizan ¿Cómo el misterio Especificó Su nombre Y dijo Bueno Yo soy el dueño Porque tú dices Que te montaste primeramente Con Anaísa No pero Eso fue de Antes de De bautizarme El primer lugar Que me subió El primer lugar Fue Anaísa Ok Pero cuando Luego que te bautizan ¿Cómo? Me bautizan Fue Ogunfe Míralo allá Donde lo tenemos Ogunfe 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 Mamá O sea que yo O sea Tú trabajas con Ogunfe También Con Ogunfe Sí Ok Sí cuéntanos Cuéntanos Tú no ibas a ir Cuando ya Él subió De primero Él dio Su nombre Y así Y así fueron Así subió Pringuede Subió San Miguel Santa Malta Tijam Y entonces Ellos fueron Dando su nombre O sea bro Tú trabajas con todo Su espíritu Que tú acabas Mencionar Sí Te suben en cabeza Me subo Ok Y como ¿Cuál es Por ejemplo Ogunfe Que es un hombre Guerrero Cuando sube Ogunfe ¿Qué cambia En tu cuerpo? Me dicen que Cuando Él sube Me transforma Pero Yo no lo llamo Él me sube Ya solo Porque yo No lo aguanto Viene demasiado Fuerte Y me abre Cuando viene así Me abre El pecho Fuerte Cuando él decide venir ¿Por qué? Él viene Cuando Hay como Algo Desequilibrado Ajá Cuando hay Algo mal En la casa Cuando No está bien Ya Él sube Así Ok Ok A poner Tú sabes La regla La regla ¿Qué ha pasado En algún momento Que tú recuerdes Algo Y de repente Apareció Ogunfe? No había Una vez Que Se estaba Haciendo Un Trabajo Era Con Tijan Pero tú sabes Que a Tijan Le gusta más Como la chelcha Y entonces Ya el cliente Estaba No que mira Que está mal El trabajo Que nos está dando No está esto Y entonces tú sabes Cuando ya hay Una cosa mal Hay que poner La regla La regla Entonces Eso lo subió Ese día Revolteado No contigo Sino con el cliente No Él subió Con lo de la casa Porque tú sabes Que hay que poner El respeto Primero Entiendes Exacto Pero el cliente Ya estaba bien Lo único que Él trajo Estaba medio Entiendes Pero ya cuando Él subió Que dio La dirección Todo se arregló Ok Brother Yo veo esta silla Y arriba Hay una corona ¿Qué tú no puedes hablar De esto? Esa silla Es de Silis De Manwe Ella dijo Un día que quería Tener un trono Sí Ella trabajó Y entonces Esa silla Se la mandaron Hace una clienta Ok Ok Siéntate hermano Vamos a ver Es un trono Es un piloto Es un piloto Ahí que está claro O sea que cuando sube Es de Silis En esa mesa En esa silla Que trabaja Sí Ella trabaja aquí Ok Y se pone su corona también No Ella no No se la pone Pero eso Se mantiene Arriba ahí Ok 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 Yo entiendo Bro Y todo esto aquí Oh La mayoría de Entonces Esa ropa Son de Silis Desde ahí De Silis De Manwe Ya vienen Siendo Esos vestidos Esa ropa Son de la Gunguna Araíza Ay De Santa Marta Tillán Que no se queda Siempre Papaleba Pringuedé Pringuedé Esa ropa La de Ogunfe Y los pañuelos Ya de la Metreza Y los misterios Ok Ok Está bien Broder Yo entiendo Ahora otra cosa Tú has sido Reina de Gaga Y esa cosa Sí ¿De qué Gaga? Yo bailé mucho Gaga No pero Háblanos de eso El primer Gaga fue Uno que yo salí En Santa Fe No me recuerdo Cómo que se llama Santa Fe En Santa Fe Papo era Donde Papo Eso fue Hace mucho La segunda vez Fue en la ruta Donde Giselle Yo bailé como Tres Tres años ya Después Fui para 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 donde Es ahí Aquí Quella Marimambo A bailar también Saludos Marimambo Después fui para donde Los Chicharrones Y ya Concluí Ahí Ok Los Chicharrones ¿Dónde? En Consuelo ¿Verdad? No Bocachica Oh la gente Ok Ya 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 Saludos Martírez Que viene una entrevista Picante con él también Eh Brother Y cómo Cómo una gente Puede tener Tanto cambio En diferentes lugares Así ¿Qué? ¿Tú te lo sueñas? No que yo Siempre Siempre estaba con Eh Mis compañeros Ajá Nos invitaban Y entonces Yo como que Que quería como Como cambiar Explorar Sí claro O sea que tú Eh Qué te digo Llegaba un momento Una gente decía Mira vamos para la romana Para la trece No No fuimos Y tú no dejabas enemistad atrás No Con eso No porque yo Me mandaba hacer Mi traje Entiendo Ok Y algún evento importante Que tú recuerdes Que haya pasado En uno de esos gagay Y tú Y tu espíritu te haya salvado Y tú dices Diablo Mi espíritu existe En verdad Bueno con Marimambo fue ¿Qué te sucedió manito? Con Marimambo fue Estamos 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 en vivo Sí Con Marimambo Bueno había uno Eh Sanpuel Como que venían Oh Marimambo habló de eso Sí Y entonces yo Venía con Lo de San Pedro Con mis compañeros Y entonces Todos estaban Eh Vetidos de Exilique Entonces cuando eso Eh Sanpuel como que Que se revoltearon Ajá La maestresa Ella vino Por cada Cabeza No pasó Primero le Le pasó A un compañero mío A otro A otro A otro Y ahí Hasta que Arropó A todito Exilique Subió en tu cabeza No No pasó A cada uno Sí Eso fue Una cosa rara Entonces que Cuando ustedes vienen En sí No le pasó nada No Y eso era De noche o de día Eso era como de De seis De la tarde Por ahí Pero y de dónde De dónde fue Su seguido Eso para un campo Por ahí No me recuerdo Me gustaría ese campo Chulón Para una vez que lo quede Y a dónde Tú no recuerdas el nombre No No lo recuerdo Increíble O sea que ahí de día Volaba todo el mundo Sí Estaba fuerte eso Ok Y qué Qué otra Otro evento especial Que tú entiendas Que te haya pasado No de gano Porque siempre Yo salía Reguardado Era Y Preparado Ok Perfecto Volvemos a Los Prillés Brother Más temprano Tú dijiste Que a veces Tú ibas en Pueblo En Pueblo A Los Prillés Donde Amigos En algún momento No te ha pasado Algún evento especial Desde que Alguien te puso Un gancho Y los espíritus Que tú tienes No permitieron Que tú cayeras En ese problema Bueno La primera vez Que me subió La metriz Donde En Chiquito Había una Una Mujer Allá Que cuando La metriz Me subió Que entró Como para El caldero Ella Me bañó De 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 Encima Con la metriz Así Y entonces Cuando ya La metriz Ya como Como que Tú sabes Que brincó Batalió Ya Entonces Cuando ya Ella Se Se me fue Ella Me revisó A ver Y yo Tú sabes No tenía Nada O sea Ella Ella te echó El gas Para hacerte daño Para quemar Con la metriz Y me prendió Con todo Y la metriz Pero te prendió En fuego Con tu y la ropa No Cuando Cuando Ella Me subió Cuando ella Primero que Su Su Candela Entonces Ella esperó Que tú Se te fuera El espíritu Para Revisarme Y ella A mí me ha Te dio Lo que sucedió Increíble Mano Increíble Bro Entonces Algo Algo más Que te quería Preguntar Sobre eso O sea Y esa mujer Era mamboza La que te hizo eso Sí En serio La hermana De ella También Yo supongo Que a partir De ese momento Empezó a repetir Claro que sí Y ella A mí me ha Te dio Mira Yo te hice Esto y esto Y te pasó Claro Sí Increíble Mano Increíble Son cosas que pasan Y que el espíritu De alguna manera Yo supongo Que después de eso Tú quisiste creer más Claro ¿Me entiendes? Bro Entonces Ya casi culminando Antes de nosotros salir Para que tú nos expliques Los puntos que hay ahí Algún evento Alguna historia Que tú entiendas Que te haya sucedido Y del espíritu Te hayan salvado de eso Bueno Una vez Yo estaba Donde un compañero Mío En una actividad Y entonces Yo estaba En el tambú Y Me tiraron Un polvo Y ya yo estaba Mira Revolcándome En el piso Mal Pero mal Entonces Me subió Mira La La gunguna Entonces cuando ella Me subió Se me llevó Se fue ella Y me llevó Todo O sea Tú vas a la fiesta De un amigo Sí Y él mismo te sondea Así fue Él mató A una persona Pero porque Se llenó de odio Contigo Pero ya somos Amistades Sí Ok Ah en ese momento No eran amigos Esa persona Pero era No como No estaba Conociendo Era Pero ya somos Pana pana No pero te digo algo Él me probó Y esa vez me dijo Te repito Tu corona Anda el diablo No es que En la parte De los espíritus haitianos Se sondean unos con otros Aun siendo amigos Bueno gracias a Dios Podemos decir que tú Pasaste la prueba Otra historia más Que tú recuerdes Que tú quieras contarnos Hasta ahora Todo bien Ok Y con gunguna Como gunguna llega a tu vida Bueno La gunguna fue Una vez que me Invitaron A llamarla Yo no Yo no sabía Ni llamarla Ni nada Y yo me quedé Un día entero Llamándola ahí Y no me subió Al otro día Fue que Me subió Cuando ya la gente No estaba ahí Al otro día No que la fiesta Era de tres días El primer día Yo la estaba llamando 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 Un día entero Y no me subió Y al otro día Fue que ya Me subió Tío entrada Y alguna ropa De la gunguna Tú tenías Sí Aquí ya vemos Puedo mover Sí Para uno Para uno ve Una de ellas De la vieja gunga Ok Y tenemos otro Por aquí Ok O sea La gunguna Y en imagen Bro Ok Esos tres clavos ¿Qué significan? Bueno Con esos tres Tres clavos Son para Amar a los hombres Que lo usa La gunguna Para trabajar Ok Cuando yo tengo ya Un trabajo De amarrar Que como que No se me puede Yo llamo A la gunguna Ella tiene ya Sus tres clavos Mira para que vean Tú no usas Santa Marta No Ok O la gunguna Que yo amaro A los hombres Con las personas Que quieren A ella Agarra un clavo De eso Esto por esto Y por esto El otro por esto Y el otro por esto Y ahí Se fueron Amarran a los tigres Ok Y uno no puede Venir también A amarrar a su mujer Aquí Claro También ¿Cuáles son los espíritus Para amarrar a las mujeres? Porque uno Míralo ahí Con Tiyan San Juan de la Conquista Tiyan Es el que me amarró a todos Algún trabajo Que venga Un tigre A buscar Para amarrar a su mujer Que tú recuerdes En estos días Vino un amigo mío No mencione el nombre No yo no mencione el nombre Ok Es policía él Ay con Y él ha ido A varios Comandantes Sí Es un sargento Ok Salud hermano Él vino Mira Que había ido como A varios Lugares Sí Y nada 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 Tiyan Subió Y le dijo Búscame un romo Esto y esto Y esto Y esto Y entonces Después de ahí Ya tú sabes Oh Y el hombre Yo ni sabía De él Pues yo Me lo topete Ah pero mira Pero mira Pero eso Me funcionó Yo El que tú me estás hablando Un trabajo que me hizo Tiyan Así 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 Yo oh Entonces yo ni sabía Eso fue De repente así Entonces oye Él está harto de andar Por lugares diferentes Tiyan le hace un trabajo Y no viene Sí ¿Me entiendes? Y Él fue Comandante presente Se venga aquí Donde Tiyan Porque Tiyan le va a quitar A la mujer de nuevo Ya usted sabe Bro Quería hablarte de ese punto Que yo no lo había visto ¿Podemos hablar de eso? Sí Señores miren aquí ¿Qué significa esto? Bueno Eso fue cuando yo comencé A lo primero Eso fue La madrina mía Mary que me ayudó A hacer ese punto Mary de aquí La de los ganso Sí Saludos a Mary Esa es mía 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 Entonces ella Me puso A recolectar Lo del maní Lo del bizcocho Y una cuanta cosa Y me lo concentró ahí Ok Con gracia Cuando yo voy a trabajar Yo le he hecho Un chingo de polvo Y agua florida Ok Cuando tengo Un trabajo más fuerte Ok Para ti como un gan ¿Cuál ha sido El reto Más difícil O para Me voy a especificar Un trabajo que tú digas Mira Yo pensé que ese trabajo No iba a salir Y de repente Pan Se da Oh El que yo te expliqué Con la maestresa Porque eso era Un trabajo Que el hombre era Pero eso Él es de Nueva York Ok Y entonces Eso yo Bueno yo dije Si se da eso Coronamos Con la maestresa Y de un momento Vamos a otro El hombre llama No mira Que el trabajo Se me dio Así 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 Hay fiestas Para la maestresa Para lo lo hace Romo Cerveza Y que tú quieres Yo qué Y yo me quedé Sorprendido Ay mi madre Ok Bro Otra pregunta Que quiero hacerte Tú sabes que Todos los Zunganes Mayoría Tienen Día Específico Y año Mes Específico También De hacer sus Eventos espirituales En tu caso Es lo mismo Tú tienes Una fecha Épica Si yo le hago A ti ya Un pieche Y a ti ya Andantó Se la hago Como el 27 Por ahí No se la El 27 De julio Julio No se la hace En junio Si En junio Que le diga El día de El 24 Pero yo no No se la hago El mismo Que como hay Mucha actividad Ese día Se la hago 27 O 28 Y le hago La fiesta De exilí El día De ella El 8 De septiembre Yo le pongo Una mesa Desde el día Primero Y se la velo Hasta su día Entonces ya El último día Yo le hago Su fiesta En grande A ella Ok Bro Ya Es el Tijam Pieche Y Tijam Danto ¿Cuál es la diferencia Entre los dos? Si tú no puedes Especificar Si tú puedes Dar una Es el San Salvador Del Mundo San Juan de la Conquista Ok La diferencia Es que viene Este ya es Tijam Danto Ya es como El más Común Ok Que están En los Altar Que trabajan Más con Tijam Danto Pero Tijam Pieche Tiene menos Caballo Entendí Tú te montas Con Tijam Pieche No Yo lo Silvo Ok Bro Perfecto Fuera de la cámara Tú me explicabas Que Tú tienes algo Que Si una persona Viene Con Algo Tragado 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 Tú tienes Como No sé Si era Una botella Si es la botella Algo que tú le das Para que ellos Cualquier vaina Por ejemplo Tú sabes que Muchas veces Las mujeres Le dan Cosa Bebé A los hombres Tragado Y tú Se lo Quitas Háblanos de eso Tengo Tengo Esa Que es de Tijam Le hace Su Remedio Y tengo También Esta Pero Esa es de De la Mestresa Que ella Trabaja Ya con Esa Botella Ok Eso es Un ejemplo Un hombre Viene ¿Cómo le Dicen? Chulo ¿Cómo Cómo le dicen A la vaina Cuando la mujer Le da a veces Cham En español Tú sabes que Muchas veces Hay mujeres Para asegurar A su marido Le dan Vaina Bebé Entonces Esta botella Lo bota Hace que Esa persona Vomite lo que tiene Algún caso Que tú recuerdes Que tú nos puedas contar Que de algo Que sucedió De ese tema Bueno Yo tenía Una Una chica Que fue La que le Compró El mueble A la Mestresa Ok Que ella Tenía como Un hombre Como que no La dejaba Como Quieta Y entonces Ella vino A trabajar Y me dijo Mira yo quiero Esto y esto Y esto Y esto Entonces ya La Mestresa Fue Que subió Le dio Sus remedios Sus cosas Y cuando ella Se limpió Cuando Fue cuando Ella me Me llamó Mira yo Quiero que tú Me llames A la Mestresa Yo ok Cuando ya Yo vi Ella le trajo Su silla Y Todas sus cosas Ok Esto no fue Un hombre Fue Una mujer Ok Pero Volvemos al tema Sobre esto Eso mismo Ok Si yo entiendo O sea Pero también Si un hombre Viene Un ejemplo Un hombre Una mujer Viene Es para Los dos Para los hombres Vamos a decir Ah ok Universal Vamos a decir Ok Si un ejemplo Yo vengo con algo Tragado que una persona Me dio Que me está haciendo daño Con eso yo lo voto Si Perfecto Perfecto Ok Entonces Nada Brother Algo más que tú quieras Decir Vamos Vamos para afuera Señores Otra cosa que yo te iba a preguntar Te iba a preguntar algo muy importante Señores Miren aquí Vamos a darle un chequeado Para que ustedes puedan ver Este bello altar Si Miren aquí señores Con gracia a la misericordia Miren aquí Aquí donde se sienta la reina O sea viene siendo la reina del mar Yemayá La virgen de la caridad Ok La virgen de la caridad En muchos lugares Se llama Yemayá Y por ahí se va Esa es la mamá de los pescadores Señores Para los que no saben La mamá de los treguanes Exacto En Brasil En Brasil Nosotros la adoramos Como Yemayá Ustedes saben que La caridad de Cuba también Exacto En Cuba le dicen Yemayá también No La caridad del cobre Ok Señores Ustedes saben que Hay diversidad de cultura Y Es simple un nombre Simplemente un nombre Que cambia Pero la esencia es la misma Sí Ya ustedes saben Miren aquí Nada Vamos para afuera bro Vamos para afuera Vamos allá Y de verdad Felicidades hermano Tú vives bien organizadito Ay mira donde la tengo también Ay muy devota de ella Bro Y no llegaste a soñarte Cosas con ella Uy yo me he soñado bastante ¿Qué te soñaba Antes de tú empezar a servirle? Yo me soñaba Volando siempre con ella Volando Me llevaba Volando a ella Cuéntanos Cuéntanos ¿Cómo? ¿Cómo? Un sueño que tú recuerdes Un día yo me soñé Que ella Yo estaba sentado En una silla Ajá Y de repente Yo comencé A volar así Entonces cuando ya Yo volví en sí Yo tenía La ropa De ella Cuando ya Yo desperté En el sueño Era un sueño Pero ella Me llevaba siempre Como volando Toda la vida Ok bro Que ese punto Yo estoy viendo un punto Y tú tienes algo allí ¿Es un espejo? No Estaba el cuadro De Maginera Oh Maginera Y un día Se prendió En candela Ok Pero de noche Sale la cara de ella Atrás ¿En serio? Así de El espejito ahí Sí Se nota ahí Ok ok La cara de ella Ok bro Entonces seguimos aquí Esta es la casa de Este muchacho Estoy aquí de la casa ¿Podemos darle un camarazo también? Párate ahí Dime hermano ¿Cómo te sientes? Yo estoy bien Gracias a Dios Gracias a Dios Ok Qué bueno Señores El hombre El hombre trabaja Con equipo de trabajo ¿Qué tenemos aquí brother? Cuéntame Este es el punto De Pringuedes Y del varón Ok Me siento Como tú quieras Manito Siéntate ahí Vamos 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 a comerse un rato Como tú desees Bueno Esto es ya Cuando están Los trabajos más Amargos Los trabajos ya Malos Aquí atrás ya Es que se hacen Cuando tú Especifica Trabajo malo Cuando tú dices eso ¿A qué nos referimos? Un trabajo De que una Una persona Le quiera hacer A otra persona Que le pase Un accidente Que le pase ya Cosas malas Tú ¿Me entiendes? Entonces ya yo Vengo con Pringuedes El varón Y yo se lo invoco Y hago lo que Tengo que hacer Esto está representando Como el cementerio Ahí Sí Wow Con gracia a la misericordia Y tú no hablabas De una botella Que tú tienes Milagrosa Ahí Háblanos de eso Cuéntanos de eso ¿Qué hace esa botella? Alguna historia Algo que tú No puedas contar De ella Ah De una chica Que le habían Como dado Como una Una vida Preparada Ella estaba Mala 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 Que no dormía Que no dormía Entonces cuando Me la trajeron Yo llamé A Guede Y Guede Le hizo Un remedio Ahí Y ya Entonces ya Como que estaba Mala Entonces ya Cuando le dieron Lo del remedio Ella votó Como Como Un lagartico Chiquito Votó Sí Wow O sea Con 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 la Botella Sí Bueno Entonces Un Suponer Un hombre Viene Y tiene Algo Tragado También Se puede Beber Esa Botella Y a Partir De Cuántos Tomos De Tres Tomos En serio Increíble Bro Algo Más Que tú No Quieras Agregar Entonces Que tú No Quieras Contar Bueno Aquí Yo Tengo Un Punto Ahí Que Hay Algo Que Buscamos En el Cementerio ¿Cómo Fue Lo Mío Entonces Eso Fue Un Punto Como De Refuerzo Para Que Esté Activa Ok La Casa Entiende Entonces Cuando La Estaba Un Poquito Ya Fuera Ya De Los Misterios De Lo Lo Hace De Los Santos Ya Yo Vengo Para Acá A Invocar Esta Cosa Ok Que Viene Siendo Ya El Barón Entiendo O sea Que tú Tú Fuiste Que Lo Bautizaste Como Pringuedé Vamos A Decir Si Es Pringuedé Pero Ok Es El Barón Aquí Entiende El Barón De Cementerio O sea Eso Representa El Cementerio Y Eso Es Algo Que Buscamos Aquí Pero Esa Cosa Eso Sale De 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 Noche En Serio Bueno Que No Dejan Dormir A Los Muchachos Ellos Ellos Siempre Me Llaman Mira Mira Que Hay Algo Hay Que Una Yo Cállense Mis Hijo Cállense Y Ese Hombre Se Revoltea O sea Que Llega Llega Momento Pero Por qué Sucede Eso Es Que Tú Cuando Falta De Comida O Es Así Yo Lo Mando A Trabajar En La Casa Dando Vuelta En La Casa Bro Ahorita Fuera De Cámara Tú Nos Contabas Nosotros También Que Cuando Tú Te Mudaste A Lo Primero Aquí Y Redundancia Que Está Muy Chulo Por Cierto Déjame Darle Otro Camarazo Para Que La Gente Puedan Ver Miren Aquí Que 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 Belleza Miren Aquí Casa De Sily De Mambue Miren Aquí Un Buffet También Con Gracias A la Misericordia Tú Nos Explicabas En Algún Momento Bro Que Que Un Día Una Mujer Vino Haceto Un Show Unos Vecinos Vinieron Hacer Eso Que Tú No Puedes Haciendo Vinieron Con Bulles Yo Había Una Actividad Y Entonces Ellos Tiraron Una Piedra Para Este Lado Ok Y Ella Dejó Dicho Que No Le Dijeran Nada Ok Que Lo Dejaran Entonces Cuando Vinieron Al Otro Día Que Querían Hasta Pelear La Puerta Me La Empujaron Yo Me Quedé Tu Sabes Tranquilito Pero El Bucantaba Aprendió Yo Iba A Trabajar Y Uno De Los Venía Como Caminando Y De Repente Se Entró Al Bucant Sin Saber Así Entonces Comenzó En El Bucant Como Así Entonces Yo Lo Dejé Ya Cuando Ya Cuando Ya Lo Sacaron Al Chicharrado Madre Mía Y Eso No Trajo Problemas Reversibles Con La Policía Nada De Eso No Después De Entonces El Dueño De La Casa Yo Hablé Con El Bucant Esta Casa Alquilada Hasta Ahora Es Alquilada Y El Dueño Me Dijo Cuando Venga Un Vecino Algo Tú Le Dices Que Esa Casa Es Tuya Esa 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 Amén Que Así Sea Ok Brother Algo Más Que Tú No Quieras Contar Alguna Historia Algo Que Tú Entiendas Que Nos Faltó Para Nosotros Culminar Ya Con Todo Éxito Esta Entrevista Tengo Varias Cuéntanos Cuéntanos Si Tú Entiendes Que Ya Está Bien Entonces Culminamos Que Tú Tienes Algo Más Que Contarnos Hasta Ahora Estamos Bien Pero Tengo Varias Historia Aquí Pero Cuéntanos De La Que Tú Recuerdas Otra Cosa Es También Sé Que Hay Muchos Clientes También Hay Trabajo Que Tú No Puedes Tú Cogerlo Entonces Lo Que Recomiendo Es A Mi Compañero Ugan Que Todo El Dinero No Se Coge Si Tú Crees Que Tú Puedes Ser Un Trabajo No Lo Haga Tú Lo Pasa Que Hay Personas Que Vienen Donde Mira Yo Me Quiero Ser Un Tra Yo Vete Para Donde Otro Compañero Mío Otra Amitad De Mía Porque A Veces Hay Un Tra Que Te Cruzado Todo Un Solo Entiende En serio Como Eso A Veces Ese Cliente Tanto Sabe Negativo Te Pone Llamando Por La Mañana El Diente Y Que Dime 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 Esto Y Esto Entonces Tú Te Concentra Entonces Tú Estás Haciendo Otra 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 Cosa Entonces Cuando Esa Gente Comienza A Multiplicar Todo No Se Entiende Se Se Encontra Por Esa Cosa Si Yo Dejo Que Se Pasen Tú Lo Pasas Que Tú No Otra Yo Le Digo Un Trabajo Que Tú No Puedes Hacer O Tú No Oye Mira Señores Excelente Excelente Entonces Muchas Gracias Quiero Que Tú De El Número De Contacto Aquí Para Tal Y El De La Romana Que Soy Yo Michael De Mambue En Serio Hay Tres Bueno Señores Ya Todos Escucharon Estamos Aquí Con Michael De Mambue El De La Romana Mi hermanito Muchas Gracias Y Gracias Por Tu Tiempo Sin Más Preámbulo Nos Despedimos Y Gracias Por Por Ceden Este Espacio Señores Ya Ustedes Saben Se Despide Giovanni Gueto Aquí Desde La Sede Principal